¡Arriba, arriba! Este secreto El amor es así Sé que somos amigos Pero quiero intentar Susurrarte al oído Y confisarte con mi beso Esa noche es el momento Me confieso que por mí Hace tiempo que muero Y te quiero contigo Te he volvado en la nube En tu mirada, mi cielo En tu mirada, una canción Es el ritmo de mi corazón 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 Dime si no hay duda Es el ritmo de mi corazón Es el ritmo de mi corazón ¡Gracias!